Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Bienvenidos, Iván ¿Qué pasa compañero? Aleatorio totalmente, 1, 2, 3 Vale, bueno Bueno, me gusta, es bueno Bueno Me gusta, es bueno, es bueno, oye, ¿qué pasa aquí? Vale, yo tengo un trunks que es un traje de lo último, que... Ah, mira, tío Trunks del futuro contra trunks normal, digamos Espada es de oro y la tuya de plata, jaja Eh, pringao Eh, es normal Uy, que me pensaba que le estaba pegando yo ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Oye, oye, oye! Oye, que te corto el cutis Uy, me he emocionado pegando Vale, ¡eh, eh! A ver, voy a probar ataques, cambio del futuro ¿Esto qué es? ¡What the fuck! ¡Esto se me ha quedado ahí paralizado! ¡Pero, pero tío! ¿Todos los ataques son de quedarse quieto o qué? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Ah, pero no te he empujado para arriba Bola de tal Vale, 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 vale ¡Hasta no que ir! ¡Ah! ¡No diría teletransporte! Dios santísima, se me ha reventado Ahora verás ¡Todo mi poder divino! ¡Vaya mierda, ataque, tú! ¿No será el peor Trunks de la historia? Pues posiblemente Porque te estoy metiendo una paliza Pero, hijo... Está malo, pero la paliza que me estoy llevando Es impresionante, ¿eh? ¡Uf! 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 ¡ Pero de todas formas te pego una paliza que has flipado Vale, aleatorio totalmente O quieres elegirte alguno en concreto Eh, aleatorio mismo, no se me diga Uno, dos, tres Mira, no lo he probado Creo que te voy a destruir, eh Yo creo que no, eh No, puede ser, que no Hostia, la célula es muy buena, eh Te voy a destruir Que hijo de puta Pues No sé, este en verdad en el uno Si que era mucho más setado, pero a ver Está bien, pero es que en el uno, tío, dejaba al otro sin resistencia Desde el principio, salías tú todo cargado, ¿sabes? Era muy exagerado lo de Goku Tío Gracias Vamos Vamos Pero ¿por qué tarda tanto en hacer eso, tío? Me lo está haciendo súper mal ahora Buah, ese ataque me encanta, tío, lo amo No puede ser la resistencia, tío Sí Pues ya estoy bastante en la mierda, eh Uf Dios, es que lo que he tardado en recuperarme la resistencia, tío Me has quitado media vida Básicamente Vamos Uf, 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 uf Uf, que vuelve Hostias 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 Es que apareces con mucha más vida, eh También Hostia Choque, choque de ataque Me da esto a mí Porque el tuyo es más lento No, no da ninguno No da ninguno, tío ¿Qué mierda es ese ataque? Agua en la leche Se me pasa por experimentar Me cago en todo, tío Sabía Mira, 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 mira Es que, es que tu ataque Mira, mira, mira Cada puñetazo que metes, tío Me quita La puta vida, eh Vamos No entiendo eso Nunca lo entenderé Nunca lo entenderé eso, tío Vamos Uy Vale, toma Y me lo como Y me lo como Métete, métete, métete ¿Cómo puede ser? ¡Te lo comes! En verdad no me hacía falta No me hacía falta ni hacer ese ataque Pero bueno Con hacerte así No vale ¡Pam! ¡Tira! Pero que... Se queda ahí con el puñetazo cargado, tú Ven aquí, compañero Ah, tío Pensaba Es que no... Te he visto Super mal, tío Pero sí, sí Es que Goku Contra Goku Es que luchar es muy difícil Lo que pasa es que El Vegetta iba a decir Célula este tiene El Kame Kame A este Bastante rápido Sí, es muy bueno Y el tajo ese que tiene es buenísimo, ¿eh? Sí, porque te manda de una hostia a la cuenca, ¿eh? Me gusta mucho tanto en el Xenoverse 1 como en este, ¿eh? Vale, vamos 1-1 Vamos a ver ¿Quién gane esta gana? Venga, vamos 1, 2, 3 No me gusta mucho, pero Lo he probado Pero no me acuerdo de qué tiene Sinceramente Metal Cooler, tío Me vas a destruir, ¿eh? No sé No, ¿eh? No te creas Yo no lo he probado No sé qué ataques tiene ni nada, ¿eh? Yo Raditz Ni lo he probado Y encima es malísimo ¿Quién sabe? Mira Nappa Hombre, Nappa Es una chetada, ¿eh? Que al fin Oh Qué mal Uf, no tengo ni teletransportes casi, tío No sé qué es esto Pero voy a probar Hombre Te he quitado Y me has quitado Pero es que mira con la vida que aparezco yo más que tú Hostia, el edificio A este parece que le gusta el fin de semana Tiene un ataque que se llama no sé qué de sábado y otro de domingo Sí, ¿no? Y viernes también Tiene viernes sábado y domingo ¿En serio? Lo juro Viernes resplandeciente Doble domingo y destrozo de sábado Qué hater, tú Vaca Y el otro ataque que tiene El final se llama borrado de vacaciones ¿Qué cojones? Le encantan las vacaciones Qué poco le gusta trabajar, cabrón, ¿eh? Adiós, Iván Uy Adiós Hostia, quita bastante Ese ataque, ¿eh? Sí Este te lo vas a comer otra vez Tío Quita mucho No puedo hacer el ataque, tío No puedo hacer ese ataque Estoy experimentando contigo, ¿sabes? Y yo, ¿este qué? A ver, ¿qué es esto? ¡Hostia! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pega, pega, pero pega! ¡Aprovecha, hombre! ¡Qué! ¡Impresible, tío! Yo alucino Vamos a ver qué es este ataque Que no lo sé ¿Qué es eso? No lo sé Había perdido la oportunidad de rematarte Pues sí Tío ¡Tío! Es que ese ataque es muy bueno No, me ganas Me ganas por hacer el tonto ¡Vamos! Pero eso no lo entiendo Eso no lo entiendo Cuando voy yo a por ti Cuando voy yo a por ti ¿Cómo puede ser Que me pegues tú primero? Imposible O sea Me escapo Vuelvo Y siempre me das Una prisión perfecta de tus movimientos ¡Ja, ja, ja! Otra, pero, boludo No sé, yo pego Cuando te veo que viene a por mí Pues pego Bueno Han estado bien los combates, ¿eh? Han estado bien los combates Lo que pasa es que nos falta practicar un poco más con cada personaje Porque cuando nos toca uno que no hemos utilizado nunca Es catastrófico Claro Ahora mismo estamos más probando En plan o no Es que vamos desbloqueando Pero dentro de poco ya entraremos combates aleatorios Y al final nos aprenderemos el manejo de todos Hombre, por supuesto Así que nada, chicos Pues si os ha gustado Ya sabéis que podéis votar un like Decidme qué pensáis por los comentarios Si pensáis que Iván es un manco Pues Decidlo tranquilamente No os preocupéis Da igual Da igual No lo va a leer No lo va a leer Y el caso Que nos vemos en el siguiente vídeo Ale, que te peleen, hijo Toma, toma, toma No lo va a leer No lo va a leer Gracias.